Persiguen con helicópteros por todas las autopistas de Los Ángeles. Seis horas persiguiéndolo. Lo atrapan. El juez lo libera por una fianza de un millón de dólares. Y al otro día, con los dos nenitos, con los dos hijos de la pareja, va al entierro de la mujer que mató. ¿Me escuchaste? Lo ve todo el mundo. Se había escapado seis horas. ¿No? Pensá, esto es Estados Unidos. El tipo agarra y va a juicio por jurados. La primera prueba del abogado, Croshian. Hay dos abogados, Croshian y Kardashian. Kardashian es el padre de estas chicas que hoy hacen ese reality. Le dice, lo primero que le preguntan, la primera pregunta al tipo este, O.J. Simpson, héroe del béisbol, un maradona del béisbol, el juez le dice al abogado, traiga la bolsita con la prueba uno. La prueba uno eran los guantes que habían encontrado en el tacho de basura en Chicago. Le dice, pruébeselos. O sea, habían pasado un año y medio, los guantes habían estado ensangrentados en esa bolsa y se habían retraído. Se achicaron, sí. El tipo se los pone y le entraban hasta acá. Con esa prueba... No le entraban los guantes, con los que él había asesinado. Es como que vos tratés de ponerte un guante que descartas hace dos años con él. ¿Y con esa prueba? Con esa prueba, O.J. Simpson zafa. Estaban todos los afroamericanos de Estados Unidos listos para salir a quemar todo, como en el trimarco. Y los jueces habían estado eligiendo el jurado, porque vos podés objetar el jurado. Habían estado seis meses objetándolo. Primero de qué lugar era, si era negro. Claro, ¿qué querían los abogados de Simpson? Que fueran todos negros, todos afroamericanos. Y habían logrado tener una gran mayoría... Juicio por jurados. Exacto. Y terminaron zafando. Ahora mirá lo que pasa con O.J. Simpson. O sea, zafó porque no le entraban los guantes. Porque no le entraban los guantes. Pero mirá lo que pasa. El padre del novio de la exmujer, Nicole Brown, que era una chica hermosa que había conocido, era un mesero de Los Ángeles, ahí en Rodeo Drive, le inicia un juicio civil y se lo gana. Por ocho millones de dólares a O.J. Simpson. O.J. Simpson se va a vivir a Florida, a Miami. Yo jugué un día en la cancha de Calusa con él, Calusa Golf, con él. Yo jugué, me pusieron con otro en un carrito y yo veía a un tipo que le costaba salir negro. Lo miraba y lo miraba y lo miraba. Era O.J. Simpson. El tipo jugaba al golf. Tres años después de eso, el tipo va a un reportaje y confiesa que había matado a la mujer cuando estaba prescripto. Él confiesa, sí la maté, sí me cagué de risa del jurado, sí me reí de todo. ¿Y fue en Cana? Le pagaron por esa entrevista. Estaba muy mal económico. No, no fue en Cana. Se va a vivir a... ¿Pero por qué no fue en Cana si declaró que la mató? Porque estaba prescripto el delito. Pero si declaró que la mató. Estaba prescripto, se terminó, cuando se prescribió murió la causa. Claro, porque no es lesa humanidad. No. Que no prescribe. Acá en la Argentina nada más pasa lo del... Es un invento argentino casi. Bueno, imagínate que Nuremberg Turano lo tuvieron, al que más le dieron unos añitos. Es decir, la Argentina ha sido muy dura en ese aspecto. Y está muy bien. Está muy bien porque acá es un país donde si no todos los días había un golpe de Estado y todos los días se desaparecía. La gente se jugaba con la vida. Está muy bien. Pero no es que pasa en todos lados. Ahora, mirá lo que pasa con O.J. Simpson. ¿Cuál es el final de... ¿Hoy está preso O.J. Simpson? Mirá cuál es el final de O.J. Simpson. Va a Las Vegas. El tipo era grandote. ¿Hoy está preso? Sí. El tipo era muy grandote. Pero va a saber por qué está preso. El tipo era muy grandote. Era una bestia. Ya estaba grande. Rengueaba mucho porque tenía problemas con los jugadores de fútbol en las rodillas. El tipo lo contratan en un casino para cagar a pat... Perdón, estoy muy mal hablado por la hora. No, sí, sí, dale. Para reventar a trompadas a los que no pagaban. Vos sabés que vos vas a un casino y te prestan el casino. Sí, sí, sí. Tipo matón para recaudar. El casino presta fichas. Sí. Él y otros tres le debían y en uno de los hoteles, creo que era el MGM, se mete, agarra un deudor de estos y con dos más lo revientan a trompadas. ¿Y por eso está en casa? Y va preso por eso. Sí. No sé si habrá salido ahora, pero estuvo preso por lo menos dos años por eso. Vamos a hablar de divorcio, del nuevo Código Civil, la cuota alimentaria. Quiero hablar de la cuota alimentaria y de lo que implica hoy si te roban la plata en una caja de seguridad. Va a cambiar la vida de los argentinos, el nuevo Código Civil. Julio del año pasado que viene. Julio del año que viene. Se distrajeron porque era el juguete de Lorenzetti, y esta es la verdad, del Ministro de la Corte. Ahora venimos con eso, me parece... Che, el guardavidas más famoso del mundo vino a Buenos Aires, vino a Buenos Aires para que el bañero más popular de la Argentina le enseñe todo lo que sabe, pero todo lo que sabe. Vean esto y después le hacemos una invitación del gobierno de la provincia de Buenos Aires también. Vean esto. ¿Vos no querés venir acá? ¿Vos tenés pito? No, no. Claro, eh. Bueno, eh, hablando de, justamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el sábado, porque tiene que ver con la ley de fertilización asistida. El sábado va a haber un momento muy, este, emotivo, porque los primeros padres, aquellos que han sido padres con la ley de fertilización asistida, que es gratis en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, van a estar presentes el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Único de la Plata, entre tantos otros, eh. Va a haber, este, una movida social muy importante. Así que a las 5 de la tarde, este sábado, en el Estadio Único de la Plata, seguramente va a estallar de gente, eh, invitados también por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo aquellas parejas que luchan y luchan por ser padres, ¿no? Y muchos ya lo han conseguido con la nueva ley de fertilización asistida. Así que no se olviden, este sábado a las 5 de la tarde, si quieren festejar y despedir el año ahí, en el Estadio Único de la Plata, a partir de las 5 de la tarde. Hacer, este, eh, compañía, creo que también están los chicos que han ganado en los Juegos Bonaerenses y muchos otros casos. Carina, Carina. También canta Carina. No, Carina Ragolini. No, no, Carina. Que se va a cantar Colón también. Se va a cantar Colón. Dame un segundo, Wally, ya estoy con vos un instante nada más, porque, dame el título para que la gente se enganche. Déjame lo que voy con vos, eh. Para que la gente se enganche. ¿Por qué decís que el nuevo Código Civil va a cambiar la vida de los argentinos? En primer lugar, porque no va a existir más la infidelidad como causal de divorcio, para empezar. Se acabó el matrimonio por amor, se acabó el contigo pan y cebolla, mueren las botineras, desaparecen las botineras. ¿Con el nuevo Código Civil? Aparece el huérfano virtual. ¿El huérfano virtual? Ahora me lo contás. Bueno, de vacaciones con toda la familia a Cuba, Cuba es auténtica, mirá. Como el agua de su talla, como el sol en su montaña, como el rato de su mente que sonríe diferente. Así es mi Cuba, mi hermano. Auténtica. Cuba es auténtica. Bien, a ver, no va a haber más... ¿Vamos con la plata primero? Vamos a estarnos con las cajas de seguridad. Ah, qué lindo. Nuevo Código Civil. Estaríamos a... Vos decís que estábamos todos distraídos, hicieron así acá, y mientras tanto acá cambiaron el código. Claro, bueno, pero está dentro de una... ¿Qué es lo que piensa el gobierno? El gobierno piensa que comprar dólares está mal, piensa que ahorrar en dólares está mal, piensa que cualquier ahorro que no sea en pesos y paralelamente a la inflación, esto necesitaríamos a Bular que nos ayude. Pero ¿qué pasa? La gente corre a gastar hoy. Pero para qué tiene que ver esto con la caja de seguridad, con el nuevo Código Civil. ¿Para qué es el Código Civil? El sojero. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Código Civil? A diferencia de los países anglosajones, donde hay 100 leyes, acá hay 26 mil y pico de leyes. ¿Inglaterra tiene 6 leyes? Sí, Estados Unidos, Inglaterra, todos los países, bueno, no, todos los países que tienen que ver con el Código Francés, tienen una cantidad de leyes muy importantes y además pues derecho positivo. Cada norma tiene, la otra manda el juez en el derecho anglosajón. O sea, el tipo viene, ve que hay dos tipos que se pelean por un mango, los mira y dice tenés razón vos, se terminó. Tipo vos en la corte. Exactamente. La corte era eso, con un poquito menos de suerte y con animalismo. O sea, que vos tenías un programa de derecho anglosajón. Exactamente, era así, es que la corte se traslada en Inglaterra, una corte como esa se traslada y va juzgando al tipo que se pelea por una vaca y existe. Listo, perfecto. Dale, en Argentina tenemos... En Argentina tenemos leyes y tenemos un código, ese código civil, código comercial, separados hoy pero se van a unificar, tiene 4 mil y pico de artículos en civil y 500 y pico el comercial. ¿Sobre qué me rige el código civil? Todos, los contratos, qué es el consentimiento, cuándo sos mayor, cuándo sos menor, cuándo te podés ir del país solo, cuándo podés trabajar. ¿Qué pasa cuando te morís? ¿Cuánta plata podés donar? Hoy vos podés donar, cuando vos te morís hay heredos forzos. En Estados Unidos vos le podés donar todo tu patrimonio a un perro. ¿En Estados Unidos yo soy millonario y se lo dono a un perro? Exactamente. ¿Acá no? Acá no podés. ¿Acá no le puedo donar? A heredos forzos son tus hijos. No podés. Si tengo 3 hijos y no me dieron bola en los últimos 20 años, como hay un montón de casos de padres, y se lo quiero donar a la enfermera que me cuidó, no se lo puedo donar. Solo el 20% podés donarle. O podés mejorar a uno de los hijos, este es el verdadero problema de Maradona, que vos podés mejorar al 20% nada más. Pero todos estos hijos de Maradona que aparecen y no reciben nada, llegado a la desaparición física, todos nos morimos, porque si no se enojan las nenas de Maradona, con buen criterio voy a hablar de la muerte, a uno le da miedo, en ese momento vos podés decir, a ver, mi papá le donó el 50% o le dio el 50%, mejoró a una de las partes de un 50%. Traigan todos la plata de vuelta y damos de vuelta. Ok. Bueno, contame del nuevo Código Civil. Eso va a cambiar en el Código Civil. Hoy solo el 20% vos podés donarle a la mucama, a la enfermera. ¿Y cuando se cambie? 33%. Bien, plata en las cajas de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué decíamos eso del gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno quiere? Que no haya plata atesorada al cohete. ¿Por qué necesita que se mueva la economía y que la gente compre, que invierta? Esta es la idea keynesiana. Hacer un pozo, taparlo, hacer otro pozo. Entonces, ¿qué pasa? Que hace el nuevo Código y dice, a ver, si vos tenés la plata en el banco, hasta 50.000 dólares y te roban, vienen los boqueteros, ¿sí? Y te roban, hasta 50.000 dólares el banco paga. Después, pelito para la gente. Pero eso no se pelea y se gana después. O sea, hoy, que no existía la norma, se peleaba y se ganaba. Hoy se ganaba. A pesar de que en el contrato, porque los contratos eran de adhesión. Vos cada vez que firmás una caja de seguridad, dices, si te roban es culpa tuya, si se incendia es culpa tuya, si se cae un meteorito es culpa tuya. Es decir, se liberan de todo, son contratos de adhesión, se llaman. Pero vos ni lo lees, tiene una letrita así, que lo pone la viejita que va a la caja de seguridad, firma cualquier cosa. Y ahora... Ahora el Código Civil lo va a decir, ya no va a ser un contrato entre partes, que antes los jueces declaraban que era ilegal. Ahora van a decir hasta 50 mil dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, ¿qué hago con la plata? En la casa te revientan la trompada y te roban. En la caja de seguridad no la podés dejar. O sea, ahora con el nuevo Código Civil, de 50 lucas para nada. Igual tengamos presente algo. ¿Quiénes son los verdaderos ladrones cuando vienen los boqueteros? Los clientes del banco. Eso los abogados lo sabemos. El tipo viene y dice, doctor, yo tenía 8.622 dólares, lo tienen contados, con 50. Pero esto no me van a pagar nada. Es como lo del auto, viste, que chocás. Y te dice, che, hacemos un presupuesto un poco más alto. Lo mismo pasaba con la caja de seguridad. Divorcios. Contame los divorcios con el nuevo Código Civil. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los divorcios? A ver, vamos a hablar con la cuota alimentaria. Vamos a empezar la cuota alimentaria. ¿Qué corresponde pagar de cuota alimentaria? La cuota alimentaria se establece, de acuerdo, a la capacidad del alimentante, es decir, cuánto tiene el tipo que tiene que poner, y la necesidad del alimentado, es decir, cuánto necesita el nene. ¿Eso cambia algo? Eso se va a modificar en parte. ¿Por qué? Por efecto de la madre. Pero mira, la realidad es que el nene de Bill Gates no le da el tres palos verdes por medio alimento. Es decir, siempre un bebé tiene mil pesos, dos mil pesos, no existe más. Entonces, la pretensión siempre de las madres es montarse de ese pibe y vivir ellas de ese pibe. A ver, esto es lo que dicen los hombres. Generalmente los hombres, ¿qué hacen? Se avivan, lo llevan al pibe, le compran, lo llenan de helado, lo llevan a pasear, lo llevan a la cancha de fútbol, se lo tiran de vuelta a la mujer cansado, y dicen, hey, yo, viste, le compré una zapatilla, y se rajan. La mujer paga la luz, el gas, aguanta. Es decir, lo aguanta el pibe. Los hombres somos muy víboros, se bajamos enseguida. ¿Y ahora va a cambiar algo? Y va a cambiar. ¿Por qué? Porque el juez va a tener más libertad. Es decir, ¿qué va a pasar ahora con el divorcio? Mirá, esto va a ser así. Vos estás desayunando con tu mujer, y tu mujer te pregunta, ¿dónde vas, viejo? Y vos decís, no, me voy a trabajar. Casás el maletín, y salís, si anda el subte, en la línea de Palermo-Catedral. Te bajás en tribunal, del maletín, en lugar de llevar los papeles del trabajo, llevas la demanda de divorcio. Plap, se la das al juez, y le haces una propuesta a tu mujer. A ver, ¿cuánto te voy a pagar de alimentos? ¿Quién se queda con la casa? ¿Cómo van a hacer la vaca? Esto va a ser ahora. Sí. Al otro día, tu mujer ya no desayuna con vos. Desayuna con el oficial de justicia que le trae la demanda. Y se acabó. En diez días está separado. Entonces se acabó esta extorsión que hoy las mujeres y los hombres... ¿Qué hace la mujer hoy? Si el tipo, vos sabés, ya lo hemos contado, el derecho de liana. El tipo nunca se... El tipo hay que echarlo de la casa. El tipo nunca se va de la casa. La mujer tiene que echarlo a trompada, a patada. ¿Por qué? Porque el hombre se aferra como puede. Sigue haciendo las del caín, pero el tipo no se va de la casa. Entonces, ¿cómo hace la mujer? Lo echa. Y ahora, con esta manera, ¿qué pasa? Ahora va a ser más fácil, porque antes, ¿qué pasaba? Empezaba la extorsión. Como vos tenés, no te dejo que te casés, no te voy a dar la posibilidad de que te cases. Es decir, empezaba, ah, con esa yegua no te vas. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ahora vos presentaste... A los 10 días estás separado, se acabó, lo que queda es plata. Como decían los... Ahora te voy a preguntar de los tribunales de familia, del juzgado de familia, si son pro-mujer. Si esa cosa instalada, ¿qué dice tu experiencia? Y vamos a seguir hablando, vamos a hablar un poquito de ley de medios también. Te voy a pasear por varios lugares. ¿Necesitas un plus para arrancar cada día? Te recomiendo 102 Años Plus, una fórmula única que además de vitaminas y minerales, tiene el poder de los energizantes naturales Ginkgo, Ginseng y Guaraná. Un comprimido diario de 102 Años Plus te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. Trabajo, deportes, desgaste diario. ¿Necesitas un plus? 102 Años Plus. La fórmula única de vitaminas, minerales, Ginseng, Ginkgo y Guaraná, que te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. 102 Años Plus. Despertar a la mañana lleno de energía depende del descanso que tuviste. Es muy importante tener un buen colchón. Por eso renova y cambia por colchones y somier Camudi. Colchones y somier Camudi. Un descanso con estilo en un colchón de calidad. Colchones y somier Camudi. Colchones Camudi. Para un buen dormir. www.colchonescamudi.com.ar Eh, tribunales de familia, juzgados de familia, son pro mujer como todo el mundo cree, porque divorciados del otro lado y peleando por tenencias de haber cientos de parejas. A ver, ¿son pro mujer? El hombre esconde, siempre esconde la plata. La mujer hace el peticanud, se guarda un poquito, pobrecita, lo que puede cuando ve que se le está yendo la vida. Y el hombre nunca, siempre esconde la plata. Se acabó la época en que el hombre venía y le daba a tu abuela el sueldo para que tu abuela distribuyera. Hoy el hombre siempre esconde. ¿Pero qué tiene que ver esto con los jugadores de familia? Es que los jugadores de familia saben que la mujer va a ser perjudicada económicamente. Este nuevo código le va a permitir incluso establecer más allá de los papeles concretos, de acuerdo a lo que el juez entienda. Yo te hablo con la, esto lo discutió con Recondo muchas veces, yo te hablo de la tenencia de los chicos, ¿por qué en la mayoría de los casos las tenencias son de las madres? Porque las madres justamente son madres, los hombres somos un desastre. Sí, bueno, pero andá decíselo a algunos padres, lo he discutido, te reitero, con Gastón Recondo tiene tres criaturas, y Gastón dice, yo estoy en condición de tener a mis hijos tanto como los tiene mi ex mujer. Gastón. Te lo pregunto, no pongamos el ejemplo de Gastón, pobre Gastón le va a armar un quilombo, pero debe haber del otro lado un montón de padres diciéndote, pero escuchame una cosa, yo también estoy en condiciones de criar a mis hijos, ¿por qué no puedo tener yo la tenencia o la tenencia compartida? Hay casos excepcionales que los contempla la justicia. Pero vos fuiste, bueno vos habrás visto por sobrinos eso, en un cumpleaños, en el pelotero, los cumpleaños terminan entre 8 y cuarto y 8 y media, son las 10, 10 menos cuarto, y hay 3, 4 pibes comiendo chichitos, desesperados, que son hijos de separados y los tiene que ir a buscar el padre. Siempre pasa lo mismo, y llegan los tipos despeinados con la corbata, y dicen, el 172, no sabés lo que pasó, siempre pasa algo. Bueno, la imagen es mortal. ¿Por qué? Porque son hijos de padres separados y el papá los tiene que ir a buscar, porque el hombre, lo mismo pasa... Aquí está, boludo, le estás haciendo mala fama a los padres. No, pero a ver, yo me quedaba, ahora son grandes los chicos, me quedaba un fin de semana con los chicos. Los pibes, los saltos de alegría que pegaban, porque los pibes, primero, comían pizza todo el fin de semana, se acababa esa boluda de comer carne, esas cosas sanas, no se lavaba los dientes, nadie tiraba los cepillos de dientes inmediatamente, no se bañaba, el que se quería se bañaba, ahí en casa, a ver, ¿quién se bañaba? ¿Juan Piqué era el más remolón? Decía, no, yo no me baño. ¿Vos tenés un divorcio en el lomo? No, 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 pero mi mujer se iba de viaje, yo me quedaba con los chicos. Ah, pensé que tenías una herida de guerra. No, y cuando volvía era un desastre, nadie se lavaba un plato, lo que pasa es que los hombres hacen eso, un solo calzoncillo, tres días, ¿quién va a cambiar un calzoncillo con todo el laburo que le va a buscar? El hombre es así, y vos mirá lo que pasa cuando los hombres van a buscar a los pibes, los pibes tienen que buscar a las siete, vos pensá esto, vos sos mujer, por un ratito. Sí. Es decir, treinta y pico, tu marido ya se fue, con una de diez menos, vos tenés que ir a buscar uno de diez más mínimo, para estar más o menos, y diez kilos más, porque te imaginas que el tipo que tiene unos pesitos, es un poco más grande, siempre panza, trae. Sí. Entonces, la mujer lo consiguió, más o menos, el tipo, no le gusta mucho, empieza con la planchita, los ruleros, y a las siete vienen a buscar al pibe. El tipo, o sea, ella tiene que salir a las nueve, o sea, el padre se lo lleva a las siete, a las nueve lo devuelve, y a las nueve lo deja con la chica, con una hermana, generalmente, y sale con este candidato que le costó un año encontrarlo, primero para olvidarse del otro. El padre, en lugar de llegar a las siete, llega a 7.42. Un escándalo. No, no, que ya sabe lo que pasa. A las nueve va a estar tocando el galán, que viene con un auto importado, para colmo, muy visible, y ella va a tener que esperar al pibe, porque el otro, por supuesto el tipo llega a 9.42, la mujer ya tiene los pelos parados para arriba, otra que la planchita, el galán nuevo se encuentra con el ex marido, el ex marido lo mira así, y dice, mira el viejo que te está comiendo. O sea, es el final de la relación de esa pobre mujer. O sea, esto pasa, y no es por maldad que el tipo lo hace, es que el tipo no tiene horario, el hombre no conoce el horario. Pero vos estás queriendo decir que las mujeres, las madres... Sufren. ...pero son mejores criadoras que los padres. Pero ni hablar, ni hablar. Del otro lado te están puteando los tipos, ¿eh? No, pero a ver. Igual vos tenés más de mil divorcios encima. Mil y siete olímpicos, como Pelé. Vos tenés más de mil y siete olímpicos.